aquí en la pantalla voy a compartir la información que tenemos aquí en la pantalla nosotros estamos visualizando bueno ya estamos dentro de classroom recordemos que dentro de classroom nosotros podemos entrar al curso y en el curso nosotros tenemos el tablón ya sea que diga novedades o tablón tenemos el trabajo en clase y las personas aquí ustedes van a pasar el pase de asistencia el día de hoy y lo que van a hacer es que van a ustedes en el trabajo de clase van a ustedes poder revisar los contenidos de los materiales de todas las sesiones es decir tenemos aquí en trabajo en clase tenemos el tema de vídeo sesiones y tenemos lo que es el trabajo final dentro de las vídeo sesiones tenemos lo que es la sesión 1 sesión 2 sesión 3 y de la sesión 4 donde cada uno de estos tenemos el vídeo la vídeo sesión grabada donde ustedes lo pueden revisar con calma para poder realizar su trabajo final si tienen alguna duda de cómo sacar alguna situación en la sesión 2 justamente tenemos el mismo material de hecho están grabadas en youtube y ustedes la pueden visualizar no es necesario que las descarguen la pueden ver en línea y bueno espero que en el transcurso del día de hoy se esté publicando la sesión del módulo 5 también les comento que el día de hoy vamos a ver lo que es el trabajo final que de hecho ya está publicado el trabajo final lo tenemos aquí publicado y ya tenemos lo que tenemos que realizar aquí están las instrucciones ustedes van a entrar a revisar su trabajo de hecho hay una entregada quien entregó quien sabe pero ya la entregaron pero bueno está la revisamos donde completamos la presentación que se encuentre en la parte de abajo con capturas de pantalla en la información que se pide donde nos pide que descarguemos la presentación para hacer las capturas entonces lo primero que tenemos que hacer es descargar la presentación sale como como vamos a visualizar esto bueno déjenme cambiar de cuenta para entrar como la otra cuenta de como alumno para poder ver como ustedes lo van a visualizar déjenme entrar a mi cuenta porque está aquí estoy como rol de maestro y entonces ahorita vamos a entrar con la cuenta como alumno bueno en este caso es un ejemplo entonces yo voy a entrar al curso así como participante como están ustedes compañeros y ustedes van a visualizar estas tres tablones con la dicho tablón o novedades el trabajo de clase y en el trabajo de clases se dan cuenta las video sesiones se ven en color gris así la ven ustedes y ustedes van a buscar lo que es el trabajo final aquí en el trabajo final tenemos las instrucciones y dice que descarguemos la presentación entonces yo le voy a dar clic aquí y le vamos a decirle que la descargue y vamos a darle aquí bueno ahora abrimos la presentación de google no hay ningún problema una vez que la tenemos aquí vamos a ir realizando lo que son las capturas de pantalla y vamos a ir el trabajo final del curso de herramientas virtuales qué es lo que vamos a hacer bueno la introducción el área digital bueno aquí tenemos una introducción este trabajo final explorar las diversas aplicaciones de office 365 y sus beneficios del ámbito administrativo y personal instrucciones sólo usarán capturas de pantalla para complementar el siguiente trabajo al final agregar conclusiones estamos de acuerdo entonces qué es lo que se va a hacer vamos nosotros a incorporar lo que es este trabajo a nuestra a nuestra actividad final yo ya lo tengo aquí entonces qué es lo que voy a hacer voy a seguir las instrucciones estamos test por diapositivas ya cada uno de ustedes les va a aparecer una diapositiva entonces voy a seleccionar aquí lo primero que nos pide es que creemos una lista de contactos entonces recordemos cómo crear una lista de contactos y vamos a entrar a lo que es el portal office de hecho yo lo voy a ir haciendo el día de hoy con ustedes para que ustedes sepan cómo hacer este trabajo final y recordemos todo lo del curso de una manera rápida entramos dentro de office 365 y vamos a ir a la parte de outlook ya que nada lo que vamos a realizar es que vamos a entrar a lo que son a la parte del menú del lado izquierdo donde tenemos lo que son los contactos y aquí en los contactos nosotros tenemos lo que es el crear nueva lista de contactos aquí ponemos el nombre de la lista de contactos vamos a poner lo que es curso bueno en mi caso yo lo estoy poniendo como ejemplo ustedes tienen que hacerlo relativo a su área departamento compañeros de hecho aquí lo dice en las instrucciones que crear una lista de contactos de su área o compañeros yo lo voy a hacer ahorita con respecto a ustedes que estamos en el curso cómo lo vamos a hacer bueno en este caso repito estamos en la parte de lista de contarnos voy a poner el curso herramientas virtuales y aquí vamos a empezar a agregar las los correos de las correos de las personas o el nombre de la persona aquí por ejemplo yo lo que voy a hacer es que voy a buscar aquí dentro de su trabajo de las bases de asistencia que ustedes me han puesto voy a ver aquí por ejemplo a este Carla Carla Maricruz Suárez de la Rosa a ver si me aparece yo lo voy a buscar en el vamos a ver si aparece ahí está ya la voy agregando y ya ya está voy a buscar otra persona Gutiérrez Háviles Víctor vamos a poner a ver si aparecen Gutiérrez Háviles Víctor no está vamos a ver si está si no está probablemente tenga algún problema con su correo electrónico no lo no lo tenemos pero también ahora yo podría agregarlo si tengo su correo de manera manual aunque sea de otro dominio por ejemplo que sea de hotmail u otra dominio entonces aquí voy a poner por ejemplo otro a blanco martínez que viene a ver si me sale espero que no tengan problema no no están blanco martínez jose del fino no tenemos a kevin tampoco hay que checar esa parte con su correo electrónico por favor para que puedan realizar el trabajo si no les va a costar mucho trabajo realizar el correo por ejemplo tenemos a la compañera mariana pachico y así está tenemos también a aquí nosotros tenemos vamos a poner al azar ramírez chávez maría fernanda vamos a ver ramírez chávez chávez no está qué raro no las tengo hay que checar su correo electrónico por favor porque no aparece pero creen su lista de contactos si no tuvieran con lo que es en las cuentas del ipn pueden agregar cuentas le vuelvo a repetir como si fueran de al cuadro externo por ejemplo voy a agregar una persona por ejemplo la de hotmail vean aunque sea de hotmail entonces yo ya creo la lista con esta lista entonces yo voy a con mi teclado ahí en el lado de mi teclado de la tecla f12 yo voy a presionar el botón imprimir pantalla voy a presionar imprimir pantalla y una vez que imprimo la pantalla puedo decirle que quiero seleccionar solamente la parte que yo quiero que se visualice por ejemplo esta parte la tomo y me voy a ir a la parte de mi curso en mi curso entonces aquí voy a ir a mi curso aquí lo tenemos y aquí lo pego y yo sé que esta es una lista de contactos porque aquí ya dice curso y aquí dice lista de contactos y aquí ya tengo a las personas voy a ir a OneDrive a el siguiente ejercicio que dice OneDrive crea una carpeta de color verde en mis archivos bien entonces me voy a ir a OneDrive me voy a las aplicaciones me voy a OneDrive y dice que dentro de mis archivos dentro del menú mis archivos cree una carpeta de color verde entonces voy a poner el nuevo crear carpeta y la vamos a poner en color verde el nombre de la carpeta pues la que sea vamos a ponerle curso de herramientas entonces ya lo voy a dar ya está el curso de herramientas pues voy nuevamente a presionar la tecla al lado de la F12 para imprimir pantalla y voy a tomar esta parte que dice mis archivos es importante mejor que ustedes este capturen donde está su cuenta para que yo pueda visualizar que ustedes realizaron con su cuenta por ejemplo aquí ya aparece mi cuenta ¿cómo sé que es mi cuenta? porque aquí está mi logo de mi cuenta o les va a aparecer sus iniciales si no tienen logo o imagen de icono entonces van a colocar aquí su captura de pantalla y la van a colocar posteriormente vamos a poner lo que es la visión general de Office 365 toma de inicio de Office 365 bueno entonces nos vamos a la visión general de Office 365 recordemos que este es el menú principal y aquí dice Office 365 entonces voy a hacer otra captura de pantalla de lo que es el Office 365 capturo todo que se vea el logo de hecho se dan cuenta ahí aparece el logo vamos a volver a capturar porque nos haría el 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 icono aquí ya y nuevamente la voy a pegar en la presentación ahora voy a ir a la siguiente opción que dice Teams toma una captura de pantalla de Teams donde muestra la información de su cuenta entonces voy a abrir Teams esta actividad la tienen que realizar ustedes con su cuenta entonces si tienen que realizarla este podemos seleccionar los equipos para que se vean todos los equipos aquí vamos a poner imprimir pantalla y lo que voy a hacer es capturar todo en la impresión de pantalla para que se vea mi cuenta y los equipos entonces aquí voy a ver la captura luego dice equipo crea un equipo de su área o departamento bien entonces vamos a crear un equipo de lo que es el área o departamento aquí lo que nosotros vamos a hacer es vamos a ir a Teams vamos a crear un equipo recordemos que estemos de los equipos vamos a darle aquí en un equipo crear un equipo ya quien crea un equipo recordemos que nos vamos a dar clases entonces vamos a darle en otros ya que en otros vamos a crear un equipo que se va a llamar por ejemplo este upis por ejemplo upis que se permitan a los siguientes equipos descripción de aquí vamos a poner que sea privado para que nadie lo vea le va a decir que si quiere agregar miembros voy a decirle ahorita omitir los puedo agregar después recordemos que la podemos agregar después y ya tenemos el equipo de upis de hecho voy a hacer una captura de pantalla de aquí donde dice el logo de mi en mi equipo de nombre de mi departamento entonces aquí lo voy a tomar la captura lo voy a pegar luego vamos a seleccionar lo que es dice aquí miembros agregar dos miembros y un propietario aquí lo que nosotros vamos a hacer es vamos a agregar entonces a tres personas vamos a poner a las tres personas entonces vamos a ponerle aquí agregar miembro aquí en agregar miembro voy a poner por ejemplo a la compañera que tenemos aquí a Mariana y vamos a agregar también a Mariana al maestro Israel y vamos a agregar a otra persona vamos a ver a alguien que está en el grupo alguien que está dentro de los contactos vamos a ver a vamos a ver Guillermina Maris de la espina a ver si está agregada ahí está Guillermina Maris la espina entonces ya la tenemos aquí le voy a dar a agregar aquí en agregar lo que nosotros vamos a hacer es que nosotros vamos a seleccionar que aquí dice nuestra presentación que a uno debe ser lo que es un miembro entonces van a ser miembros y uno más va a ser propietario entonces lo que yo voy a seleccionar aquí es que voy a por ejemplo voy a dejar a las dos personas como miembros y de ahí vamos a seleccionar lo que son los propietarios por ejemplo al maestro lo voy a hacer propietario ahí dice propietario y ya lo tengo de esta manera entonces le voy a dar cerrar puedo hacer captura de pantalla de eso o recordemos que dentro de los equipos que tenemos aquí dentro del equipo nos podemos ir a los tres puntitos y podemos si en administrar equipo aquí en administrar equipo podemos ver que ya están nuestros integrantes de nuestro equipo y podemos imprimir esta pantalla esta pantalla la vamos a imprimir para que se pueda visualizar a los integrantes a los miembros y a los propietarios de los equipos entonces en la presentación que ustedes tienen ustedes van a agregar aquí donde dice miembros agrega dos miembros y un propietario más agregamos esta opción y ya la agregamos ahora tenemos a la opción de agregar miembros por código aquí en código bueno vamos a agregar generar el código recordemos que para generar el código nosotros nos vamos dentro de los mismos puntitos que tenemos aquí vamos a ir a la administración de equipos y aquí en administración de equipos tenemos lo que es la configuración y aquí en la configuración nos vamos a ir al código y aquí en código vamos a generar el equipo el código perdón entonces aquí en el código vamos a imprimir la pantalla y aquí en imprimir pantalla nosotros vamos a marcar esta información donde tenemos el código de la pantalla y vamos a pegar aquí el código de la pantalla ahora tenemos el tema del equipo me dice que cambia el tema del equipo cambia el tema del equipo vamos a ir al equipo de Teams y aquí en Teams recordemos que podemos seleccionar cambiar la imagen desde aquí o podemos ir a la imagen acá y vamos a hacerle cambiar imagen y aquí vamos a buscar la imagen que nosotros veamos que sea relativa a lo que nosotros estamos haciendo por ejemplo voy a seleccionar el mundo por ejemplo y le voy a dar actualizar una vez que está actualizado entonces ya puedo imprimir lo que es esta imagen voy a imprimirla y bueno voy a guardar la captura de pantalla más bien y vamos a guardar este informe ya lo tengo ahí cambiamos la imagen ya me voy a dar cuenta que está bien hecha porque van a que aparece el nombre del departamento o lo que ustedes estén trabajando y se va a ver el cambio al final voy a tener las imágenes de hasta atrás no tenemos logo pero en esta ya tenemos logo entonces ya vi que ya hicieron el cambio ahora que más vamos a hacer nos dice aquí que creemos lo que son dos canales con los siguientes dos nombres uno que sea foro se llame foro y el otro que se llame oficios uno que sea estándar y el otro que sea privado recordemos que los foros son los los canales que nosotros podemos comunicarnos los canales que podemos hacer este para de comunicación de acuerdo a las áreas, actividades o departamentos que nosotros tengamos y lo que nosotros vamos a hacer es vamos a darle clic aquí y en lo que están los tres cuentos de nuestro nuestro equipo y vamos a decir que vamos a agregar un canal un canal que se va a llamar foro y aquí en canal foro mencionamos que podemos agregar una descripción o simplemente y vemos que es de canal estándar que todos los miembros del equipo van a poder tener acceso y vamos a agregar otro canal que se va a llamar oficios agregar canal y vamos a agarrar otro que se llama oficios voy a dar ahora pero este me dice que sea privado entonces vamos a decirle que sea privado voy a dar crear me dice que si quiero escribir un nombre en este caso no voy a escribir a ninguno nomás voy a decirle omitir y ya tenemos nuestros canales creados entonces yo ya sé que este es un canal estándar que se llama foro porque no tiene candado y el canal privado que tiene un candado y eso quiere decir que es un canal privado entonces nosotros vamos a imprimir aquí la pantalla vamos a guardar la información y aquí nosotros vamos a poder pegar nuestra informa de nuestra nuestra imagen de nuestra nuestros canales la siguiente dice que en el canal foro agrega archivos un documento de Word que se llame listas entonces bueno sería un archivo nada más un archivo que se llame listas y entonces lo que vamos a hacer es que vamos nosotros a vamos a irnos al foro recordemos al canal foro nos vamos a ir a la opción de archivos y aquí en archivos nos dice en la instrucción que agreguemos un documento de Word que se llame listas recordemos que podemos cargar archivos podemos ver las diferentes vistas y aquí nosotros vamos a decirle nuevo y vamos a decirle Word aquí le vamos a poner listas a este documento de Word cuando nosotros creemos el documento de Word nosotros vamos a poder interactuar con el documento aquí no es necesario que ustedes lo interactúen o que escriben algo solamente es un ejemplo aquí vamos a poner ejemplo perdón por mi teclado se atora ejemplo de listas por ejemplo y ya lo voy a cerrar entonces yo ya sé que estoy en el canal foro estoy dentro de los archivos y aquí en el archivo creamos un documento de Word que se llame listas entonces voy a hacer esa captura de pantalla donde yo voy a guardar esta información para poderla copiar y pegar y lo voy a pegar aquí luego el que sigue dice canal oficio dentro del canal oficio se agrega una bienvenida con una infografía en Sway relativa a sus actividades recordemos que ustedes este bueno van a vamos a trabajar el Sway y en Sway ustedes ya tienen y lo vimos el día de ayer tienen que entrar a los nueve puntitos que tenemos aquí y vamos a entrar a Sway dentro de Sway necesitamos que ustedes entren aquí a a su sesión de Office y en este caso bueno ayer estuvimos trabajando con el un ejemplo que se llama herramientas virtuales que lo voy a abrir para ejemplificar y y visualizarlo digamos que este es mi curso ni de mi departamento más bienvenido de mi departamento y yo ya lo quiero mostrar entonces lo que yo voy a hacer es voy a compartir y aquí en compartir lo que yo voy a hacer es que solo voy a copiar el vínculo o puedo obtener un vínculo visual como ustedes decían el vínculo visual se va a visualizar una imagen ustedes pueden este darle clic y lo pueden visualizar aquí yo lo que voy a hacer es voy a copiar y en lo que ustedes van a realizar en Team es que dentro del canal de Team dentro de lo que es oficios vamos a agregar una bienvenida entonces bienvenidos bien al curso de herramientas en este caso ustedes lo van a utilizar en lo que es en su de acuerdo a su este área de trabajo van a hacer su actividad y aquí lo que yo voy a hacer es voy a agregar el enlace con tab y aquí le voy a poner el enlace o simplemente este lo que ustedes van a hacer van a agregar lo que es el enlace aquí simplemente le van a dar el enlace al suel yo lo voy a poder visualizar con este suel entonces yo únicamente le voy a dar clic aquí y ya lo voy a poder visualizar vean que ya aparece la bienvenida entonces ya cuando las personas estén entrando al curso le van a dar clic en esta en este vínculo y les va a direccionar al curso ¿vale? ahorita va a aparecer vean ya aparece la bienvenida con suel y ahí ustedes van a agregar información de su curso ¿ok? bien voy a cerrar esta ventana para regresar en lo que estamos trabajando y aquí nosotros vamos a el siguiente ah bueno agregamos el canal de oficios el canal de Sway entonces yo le voy a dar clic aquí y voy a imprimir esta pantalla esta pantalla voy a imprimirla esta imagen yo sé que es Sway ¿por qué? porque el enlace que me están mandando de aquí aquí dice Sway Office.com entonces yo sé que es el enlace de su herramienta y si yo le doy clic en este enlace o entro a este código sé que voy a poder visualizar su información entonces ustedes lo pegan aquí y listo vamos a ir a la parte de canal de oficios y se agregar una carpeta de archivos color verde que se llama imágenes y colocar dos imágenes entonces aquí lo que yo voy a hacer es que vamos a entrar a la parte de oficios me voy a ir a la parte de archivos aquí en la parte de archivos vamos a entrar a la a la parte de lo que es en la crear una carpeta aquí en la carpeta la voy a poner de color verde que se llame imágenes y aquí en imágenes le voy a dar en crear y aquí en crear en las imágenes nosotros vamos aquí en entrar en la carpeta y aquí en la carpeta lo que yo voy a realizar es que voy a entrar con dos imágenes voy a insertar dos imágenes dice la actividad colocar dos imágenes entonces voy a dar clic aquí y aquí no tengo imágenes entonces las voy a tener que cargar de mi dispositivo desde mi computadora voy a darle cargar archivos y aquí en mis archivos voy a seleccionar mis imágenes en este caso voy a seleccionar por ejemplo el logo del IPN y voy a seleccionar por ejemplo el de la lagartija voy a darle abrir y vamos a hacer una captura de pantalla de lo que es pueden ser dos capturas o una no importa vamos a ponerle oficios por ejemplo puede ser una captura que tenemos esta de color verde voy a decirle aquí oficios color verde aquí la voy a pegar y acá abajo nosotros vamos a imprimir la pantalla y vamos a seleccionar lo que es la parte de los archivos también y así aquí dice que estoy en oficios dentro de la carpeta de imágenes y aquí la puedo pegar también o puedo agregar otra diapositiva en dado si fuera necesario si necesitan más diapositivas las pueden agregar no hay ningún problema luego vamos a seguir dice SharePoint restringe que los archivos de Tim restringen los archivos de Tim entonces ¿cómo vamos a entrar a SharePoint? recordemos que estamos dentro de nuestras imágenes y por ejemplo podemos irle aquí en abrir en SharePoint y este en abrir en SharePoint lo que va a hacer es que me va a abrir lo que es el SharePoint de nuestras imágenes de hecho aquí dice el donde estamos trabajando estamos trabajando en lo que son los documentos de oficios donde dice el canal de oficios y voy a restringir estos archivos estos archivos recordemos que los vamos a restringir aquí donde está el signo de admiración y dice administrar acceso entonces yo le voy a dar clic en administrar acceso y me va a aparecer esta pantalla donde nosotros vamos a entrar a donde dice grupos y aquí en grupos dice que los miembros pueden editar entonces lo que yo voy a hacer es voy a cambiar el rol y voy a darle aquí que pueden solo pueden ver y le voy a dar aplicar una vez que lo pueden aplicar hago capturas de pantalla aquí nada más de esta información que digo que solamente ya tengo un oficio que solo lo pueden ver y ahora si me voy a lo que es otra vez el mi imagen de captura y ahí yo la pego donde yo ya estoy poniendo que ya este se está restringido este archivo estos archivos ahora vamos a irnos a lo que es el Reflect hace una pregunta para saber el estado de ánimo de los integrantes aquí si les pido de favor a ustedes que si están conmigo vamos a entrar a todos a su equipo bueno al equipo donde estamos trabajando espero que estén algunas personas aquí en este 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 equipo en el canal general en la parte superior tiene lo que son archivos y tiene lo que se llama el Reflect que es el Reflect el Reflect es una manera de saber cómo está nuestro estado de ánimo de nuestras de nuestras integrantes de nuestro equipo eso nos ayuda a nosotros para saber a lo mejor si hoy podemos a lo mejor la carga de trabajo cómo está cómo podemos ponerla o a lo mejor necesitamos un tipo de integración porque muchas veces el estado de ánimo influye mucho dentro de nuestra persona y dentro de nuestras características de lo que nosotros hacemos entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un nuevo registro en Reflect me dice nuevo registro de hecho aquí me dice cómo te sientes hoy en general cómo te sientes esta semana o podemos poner aquí un ejemplo cómo te sientes con este curso por ejemplo con este curso entonces yo voy a darle clic en crear comprobación y ustedes los que estén conectados y los que puedan claro van ustedes a entrar a lo que es el Reflect aquí y aquí en el Reflect van a entrar aquí en esta parte y dice que comprobamos las respuestas les va a pedir alguna opinión y les va a marcar aquí cómo se sienten y les va a hacer algunas preguntitas bueno no es una pregunta pero tienen que marcar su estado de ánimo entonces los que puedan hacerlo adelante para que me pueden me ayuden a hacer esta información mientras en lo que vamos haciendo bueno voy a terminar voy a imprimir esta pantalla aquí yo sé que estamos trabajando en el Reflect y aquí tenemos lo que son cómo te sientes y dice que se programó para ocho horas entonces vamos a imprimir pantalla aquí imprimir pantalla es el Reflect esto es como una ayuda nada más para saber el estado de ánimo de las otras personas y aquí yo voy a colocar mi captura de pantalla del Reflect a lo mejor yo sé que ustedes no van a tener encuestas o respuestas pero sé que por lo menos ya lo hicieron y luego aquí nos dice crear un formulario de servicios que nos pida el nombre de la persona el género la fecha de nacimiento y la calificación y satisfacción y opinión entonces vamos a irnos recordemos que vamos a ir a la parte de lo que son los Office 365 nos vamos a ir a la parte de formularios y aquí en formularios vamos a crear un formulario nuevo vamos a dar el nuevo formulario el nombre del formulario vamos a ponerle encuesta de satisfacción aquí me se ha recomendado encuesta instantánea que me dicen algún tipo de encuesta entonces vamos a decirle que yo no quiero esto y empecemos a ver qué es lo que vamos a pedir dice que pidamos primero pidamos el nombre de la persona entonces vamos a poner el nombre de la persona vamos a ponerle que es una información una pregunta de tipo texto aquí la pregunta vamos a ponerle escribe tu nombre aquí ponemos que es una respuesta larga no corta perdón pero es obligatoria entonces aquí vamos a agregar otra pregunta aquí perdón por la letra pero le digo que no escribe mi teclado bien aquí vamos a agregar otra pregunta que dice género género de sexo entonces vamos a poner aquí en género pues podemos poner otras opciones podemos poner género y podemos poner más un lino e me lino indiferente y así pueden seleccionar las participantes cualquiera de estas y también es obligatorio luego nos pide aquí que pidamos fecha de nacimiento entonces puede ser una pregunta de fecha vamos a agregar pregunta de fecha cuál 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 es cuál fecha de nacimiento y la dejamos obligatoria luego nos pide calificación de satisfacción entonces aquí le vamos a poner agregar nuevo de calificación opina el curso y aquí le dejamos nivel de cinco estrellas y estrellitas lo pueden cambiar por corazones lo pueden cambiar de acuerdo a lo que ustedes quieran número o estrellitas y le vamos a dejar y por último tenemos aquí opinión o conclusiones entonces vamos a poner aquí que va a ser un texto puede ser que es una respuesta larga a lo mejor le interesa escribir muchas cosas entonces vamos a poner aquí escribe su opinión del curso listo entonces ahora sí ya cuando ustedes vayan imprimir esta pantalla bueno ustedes imprimen esta pantalla vamos a imprimir esta pantalla que ya la hicieron marcamos aquí la encuesta es importante que es importante que ustedes aquí guarden también lo que es el icono de su sesión para saber que es de su encuesta y aquí nosotros vamos a lo que es entregar a poner la la captura de pantalla aquí la tenemos y también podemos agregar a lo mejor en un cuadro de texto para resolverla aquí en un cuadro de texto a lo mejor agregamos el link de la encuesta vamos a ver aquí recopilar respuestas y le vamos a decir copiar vínculo aquí en copiar vínculo lo podemos pegar aquí para que la podamos recopilar la información ¿sale? entonces ya tenemos el vínculo y yo sé que con eso yo puedo revisar su formulario conferencia en Teams entonces esto es lo que vamos a hacer en la conferencia estamos dentro de Teams nos vamos a ir a ya sea nuestro equipo de trabajo donde estamos en el equipo de trabajo aquí el que estamos haciendo y aquí podemos darle en reunirse o podemos ir a calendario también y aquí en calendario ustedes lo que van a hacer es pueden también reunirse ahora como ustedes quieran entonces de hecho aquí está la sesión del día de ayer entonces voy a poner reunirme ahora iniciar reunión y puedo hacer una captura de pantalla de la reunión aquí no me veo porque tengo lo que es el icono de tengo abierto lo que es el Zoom y no puedo tener dos cámaras en diferentes aplicaciones entonces la voy a poner aquí y voy a hacer la captura de pantalla de lo que es el Zoom bueno de aquí de su imagen voy a apagar mi cámara tantito aquí en en esta para que aquí la podamos visualizar espero que prenda a ver ahí estoy entonces hago así mi captura de pantalla y ya la guardo la captura de pantalla de lo que de la videoconferencia y ya la puedo pegar en lo que es el documento aquí en Team videoconferencia en Team donde veo que ya están utilizando Team y ya están en la reunión por último vamos a agarrar lo que son las conclusiones las conclusiones entonces las vamos a agregar aquí agregamos conclusiones agregue comentarios sobre el curso de herramientas virtuales entonces ustedes van a agregar herramientas virtuales bueno vamos a agregar ahí la información ya no no me deja cambiar la que me hace chiquito bueno aquí nosotros ya agregamos nuestro contenido aquí agregamos nuestras informaciones el curso me parece el curso me parece interesante pero le falta más preparación al instructor es mi comentario entonces de esta manera ya podemos nosotros aquí agregar nuestros comentarios y conclusiones aquí eso no va a influir en su calificación solamente es para ustedes ¿sale? entonces para que ustedes lo vayan haciendo y bien pues voy a regresar a la parte de Reflect a ver si alguien ya contestó aquí en los equipos voy a entrar a lo que es el equipo de lo que es administrativo y aquí en administrativo vamos a ver si hay alguna publicación de Reflect vamos a ver si hay alguna respuesta si no pues ya ni modo no hay ningún problema no tenemos ninguna respuesta del Reflect entonces no hay ninguna situación para comprobar aquí les va a aparecer todas las personas que opinen van a poner me estoy cansado estoy aburrido me siento bien me siento genial depende de lo que ustedes quieran contestar y entonces no hay ningún problema bien entonces voy aquí a cerrar esta información y pues prácticamente esto es lo que sería lo que es la parte de su curso bueno bueno vamos a a guardarlo si quieren voy a descargar esta información también descargar en powerpoint ya la descargó y aquí lo que en trabajo final lo que yo voy a hacer es que ya dentro de la sesión dentro de lo que es el trabajo final aquí yo voy a entrar al trabajo final voy a ver ver instrucciones y aquí dice que puedo trabajar la presentación desde aquí y la puedo guardar es decir aquí se va a ir guardando automáticamente así como lo hice yo me estoy aquí debe de estar aunque yo hice ah bueno no porque la trabajé en un documento afuera pero si ustedes la abren desde aquí permítanme permítanme ese mejor cuando entren a su classroom van a entrar a su trabajo de clase aquí en trabajo final van a ver la instrucción aquí en instrucción dice trabajo final aquí pueden hacerme preguntas referente al trabajo o en el chat de team o algo y aquí ustedes pueden ir trabajando la presentación directamente para que se guarden los cambios o en su defecto si lo trabajaron en un documento de Word que este ha sido de PowerPoint fuera de le vamos a dar aquí en añadir aquí vamos a añadir archivo lo vamos a buscar acuérdense que yo lo descargué de hecho está en descarga y aquí dice Marco Antonio Terrero trabajo final vamos a dar a abrir lo va a subir y ya lo tenemos aquí este trabajo ya lo voy a poder entregar y una vez que lo tengo le voy a dar simplemente entregar y ahí se los voy a calificar aquí me dice que entrego dos aquí no hay ningún problema porque puedo quitar uno u otro pero nada más fíjense cuál es el que está lleno aquí por ejemplo puedo entrar a visualizarlo este es el que llené miren aquí están todas mis capturas de pantalla ok entonces este está el de abajo y ya puedo otra vez los cerrar y aquí entonces nosotros ya podemos darle nada más en entregar en entregar y ya nada más esperemos a que su servidor se los califique a darle trabajo final aquí y le vamos a dar aquí en entregar en las instrucciones y le voy a dar aquí entregar le voy a dar entregar y ya está entregado de hecho aquí dice que ya está entregado de hecho fecha de entrega que me dice a qué hora la entregué cuando tienen para entregar este trabajo tienen de este domingo en ocho para entregar su trabajo si se dan cuenta es mucho tiempo yo lo hice prácticamente en una hora probablemente ustedes tarden una hora y media por la parte de su y es que van a crear algo de su departamento y eso sería todo vale dejo de compartir pantalla para pasar a la parte de dudas preguntas ya para con respecto a la entrega del curso bien alguna duda o pregunta compañeras alguna duda pregunta ninguna duda muchas gracias muchas gracias bueno alguna otra pregunta cuestionario o este o algo que quieran hacer comentario o algo todo muy bien muchas gracias muy bien bueno vamos a hacer una cosa voy a déjenme ver antes de terminar déjenme revisar este trabajo aquí en el classroom vamos a ver déjenme revisar a mí el trabajo ahora a ver si lo podemos calificar vamos a ver la compañera Carla no está compartiendo pantalla no si es cierto bueno les voy a compartir mi pantalla como ejemplo miren yo ya como instructor a mí yo ya tengo las dos personas que me entregaron entonces aquí por ejemplo voy a ver a Carla por ejemplo ya que Carla nosotros podemos entrar aquí a ver su trabajo y aquí en su trabajo nosotros podemos visualizar estoy agarrando como ejemplo compañera Carla no 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 te lo voy a calificar ni nada nada más es para que ustedes lo visualicen entonces yo voy a empezar a revisar aquí miren me envió la lista de contacto me vio lo que dio lo que es el OneDrive la visión general bueno aquí me mandó lo que es este de 365 bueno no importa mucho pero me gustaría más que se viera donde están dentro de la sesión de Office aquí tomamos la captura de pantalla donde mostrar su cuenta aquí está bien cuenta de Office está dentro de Team está bien aquí creamos el equipo o área de trabajo aquí está creando ese equipo aquí está creando ese equipo aquí está agregando a sus miembros y así voy a ir revisando cada uno de ustedes para que ustedes vayan viendo genera el código vean que tenga el tema de equipo muy bien los canales que se están creando el canal este privado y el otro es estándar los foros canal foro y dan cuenta canal de oficios aquí es una el el Swake aquí estamos viendo que está trabajando en un Swake me gustaría que mandarán el enlace pero si no no hay ningún problema aquí está en la carpeta verde con las este capturas aquí está el SharePoint aunque aquí en SharePoint en la parte donde se restringen archivos aquí no es entonces a lo mejor ya le puedo mandar ahí una nota ¿no? nota verificar el video que acabamos de revisar para restringir archivos y ya para que pueda corregir esta parte en el Reflect ya también hizo su encuesta vean hizo su Reflect agregó su formulario de servicios su conferencia en Teams aunque no sale ya en pantalla pero sé que ya está dentro de Teams y sus conclusiones pues bien compañeros se dan cuenta está muy sencillo de hecho lo acabo de subir el día de hoy su compañera ya lo hizo les estoy dando una semana para que ustedes lo puedan terminar y este y puedan ustedes este trabajarlo de todas maneras si tienen alguna duda o pregunta me pueden contratar por Classroom por Teams o este o por correo electrónico ya tiene mi nombre su servidor Marco Antonio Terreros para que ustedes puedan este revisar todas las dudas que tengan y aclarar las dudas que tengan ¿vale? dejo de compartir el día de hoy y Gracias por ver el video.